¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a preparar una receta muy especial, vamos a hacer mangos criollos en Chile Guajillo. Sí señor, señora, mangos en Chile. Esta receta nos la compartió Jack García, así la encuentran en Facebook. Y bueno, es una receta de Guerrero de la zona de Tierra Caliente de Guerrero y también de Oaxaca. Yo no conocía esta receta, pero nos pasó la receta y bueno, se me hace que va a quedar buenísima. Es un guisado de mangos con chile y se come en tacos, bueno, una cosa maravillosa. Así que empecemos ya con esta receta, mangos en chile. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. Fernanda Verley Cocinando para usted La probadera a barras Y paseando, ando a barras Fernanda Verley Miren, vamos a asar chiles guajillo. Son 60 gramos los que voy a hacer y ya están limpios, sin las venas y sin semillas. Aquí en un comal. Miren, cuando los chiles ya empezaron a tomar este colorcito que ya se les empiezan a hacer las manchitas oscuras. Otros segunditos del otro lado. Y miren, ya así bien asaditos los pasamos al agua, ya se está calentando. Y también vamos a asar chiles de árbol. Aquí es la cantidad al gusto, depende si quieren sus mangos muy picantes, pues les pueden poner más. Yo miren, nada más le voy a poner 4 chilitos de árbol, también una pasadita al comal y después los pasamos al agua caliente. En lo que se están remojando los chiles, vamos a pelar los mangos. Ustedes ya saben que aquí en la casa hay un árbol de mangos y esta receta se hace con este tipo de mango criollo, que es digamos un mango corriente por decirle de alguna manera. Es riquísimo, cuando está bien maduro es delicioso. Y bueno, para hacerlos en guisados se tienen que utilizar mangos así verdes, que les decimos sazón, que están verdes, medio aciditos, pero que se pueden comer riquísimo. Es más, aquí en Acapulco nos encantan los mangos, antes de que se maduren con salsa búfalo y sal, son una delicia. Bueno, entonces simplemente pelamos los mangos. Ahorita van a ver cómo están duritos, o sea la pulpa está bastante firme. Porque este platillo, este guisado tiene que quedar, digamos, agridulce. Y este tipo de mango tiene la semilla bastante grande. Así que vamos a sacar la pulpa. Miren, ya tenemos el mango cortado. Oigan, es que esto es delicioso. Aquí hay un kilo de pulpa, de la pura pulpa, pero es que vean, para saber el punto de cómo tiene que estar el mango, es como cuando mordemos una manzana. A ver, también es que está durito, pero con qué, qué fricura. Exactamente así como la textura de manzana, cuando está más maduro, está más suavecito, obviamente. Pero si se les va un mango que ya está un poquito más maduro, más suave, no importa, está delicioso. Bueno, pues ahora vamos a hacer la salsa al chile. Ya puse en la licuadora los chiles guajillos asados y remojados, también los chiles de árbol. Y les puse un poco de agua donde se remojaron, más o menos una taza de agua. Y los voy a licuar con dos dientes de ajo y media cucharadita de pimienta negra entera. Miren, aquí en esta cazuela voy a colocar manteca de cerdo, dos cucharadas soperas. Y aquí vamos a freír cebolla. Es media cebolla grande. Miren, cuando la cebolla empezó a soltar su aroma, entonces añadimos el mango. Agregamos un poco de sal para que vaya tomando sabor. Bueno, y aquí lo vamos a estar friendo, hay que estarlo moviendo para que, digamos, que todo sea parejito, para que todo se haga parejito. Miren, después de unos ocho minutitos que hemos estado aquí meneando el mango y la cebolla, que por cierto huele riquísimo, la manteca, la cebolla... No, 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 se me hace que esto va a quedar buenísimo. Bueno, pues una vez así, le vamos a añadir la salsa que hicimos, pero la vamos a pasar por el colador. Miren, un poquito de agua en la licuadora para limpiar el vaso. Vean nada más esta ricura. Y bueno, ya nada más voy a añadir sal, sal al gusto. Y ahorita, un poquito antes de que esté listo, lo voy a probar a ver si le hace falta sal y todo, porque esto es un guisado. Y bueno, le voy a bajar el fuego, que quede a fuego medio, medio bajo, para que se esté cocinando la salsa, que se sazone bien rico. Yo creo que unos ocho minutitos, siete, ocho minutitos. Después de diez minutos, con el fuego bajito, como les dije, ya, esto ya está listo. Ya lo probé, rectificamos la sal. Vean qué chulada. Parecen mangos con chamoy, pero no, señor, señora. Este es un guisado. Bueno, pues ahora sí que sigue... La probadera. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de Leyes Cocinando para usted La probadera amarás Y paseando algo andarás Fernanda de Leyes La probadera Pues ahora sí vamos a darle esta receta súper costeña, súper deliciosa, súper acapulqueña. ¿Quién nos enseñó a hacer esta receta? Oye, otra vez un agradecimiento a Jad García que nos dio la receta. ¡Qué ricura! Y antes de que empieces, Jorge, con la probadera, Un saludo muy especial a Artemisa de la O Que es la bebé de Jad García Perfecto, un saludo. O sea, un saludo y un beso a su bebé Artemisa Con todo nuestro cariño y... Pórtate bonito, chamaca, porque tu madre es una santa. Sí, es una santa santísima porque miran a dar más lo que hicimos. Bueno, pues ahora sí vamos a probar. Miren, aquí yo serví un plato con sus rebanadas de queso fresco. Yo le he echado más chidito. Bueno, oigan, y aparte Jad nos dijo Se comen tacos con tortillas de mano. O sea, con tortillas hechas a mano. Estas están de tortillería, pero bueno. Queso fresco y salsa de molcajete. Así que vamos a ver. Oye. Ah, no puedo más. Buenísimo. Prueba, prueba. Es una ricura. Esto es sin palabras. Mmm. Qué delicia. Aquí tengo un pedacito de mango en chile. Mmm. Mmm. Ya ha guisado el mango, ya ha cocido el mango verde. Ah, es una consistencia deliciosa. Mmm. Es que está buenísimo. Infaltable cocinar este platillo con manteca de cerdo. Oigan, y así en tacos con queso fresco y salsa. En realidad el guisado no pica. Ya ven que casi no le puse chile de árbol. No, no pica, pero sabe delicioso. Es que... Mmm. Es con queso como de carne de puerco, de cuerta, así te sabe. No sabe carne de puerco, pero la manteca. Esto está buenísimo. Mmm. Buenísima esta receta para la gente que no come carne, para los veganos, para los vegetarianos. Qué rica receta. Tiene que probarla, tiene que hacerla, porque de verdad es una chulada. Mmm. Deliciosa. Mmm. 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 Vean qué ricura. Los mangos como están en su mero punto, así vean. Vean qué rico. Bueno, pues entonces agarran así su guisada. Que la tortilla de maíz, que si está hecha a mano al momento, es como debería ser. Pero bueno, así. Y luego, que un pedacito de queso fresco, sí señor, como no. Ahí va. Y luego que si tiene una salsa de jitomate con chile y ajo, así una salsita martajada. Agarra así que si enrolla un poquito la tortilla, bien rico. Vean esto. Y pues ya se lo come. Ya me estoy esperando con mi probado también. Mmm. Mmm. Qué bueno está. Qué bueno está. Mmm. Bueno, ya tenemos otra forma de comernos los mangos, porque hasta se echan a perder. En Acapulco, por donde voltee... Hay mangos tirados en el suelo. Hay mangos. En la mera temporada. En la mera temporada. Aquí en Acapulco no dejamos madurar los mangos, señor, señora. Los arrancamos y ya nos los estamos comiendo verdes. Y así en este guiso, qué barbaridad. Oiga, yo ya sigo comiendo, pero me tengo que despedir. Amigos, si les gustó este video, si les gustó esta receta, regálenle un like, suscríbanse al canal, pucha la campanita para que YouTube nos avise cuando Fernanda Belé sube otro video. Y qué más Fernanda Belé, porque yo no puedo parar de comer. Señor, señora, si usted no es de Acapulco, no vive en un lugar donde se da el mango, pero mire, así, lo siento mucho, de verdad. Porque es que esta receta se hace con este tipo de mangos. Y, oiga, si consigue estos mangos, haga la receta. Si no la conoce, prepárenla. Ya va a ver qué chula, qué ricura. Riquísimo. Un manjar. Pero lo más importante, ya saben ustedes, que el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es.